Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y la película Wall Street de 1987, protagonizada por Charlie Chin y por Michael Douglas es la mejor película en lo que tiene que ver con los mercados financieros y con el negocio bursátil y probablemente pensaré que es la mejor película porque en ella ocurren cosas que personalmente a mí también me ocurrieron, existen grandes coincidencias entre mis inicios en el negocio bursátil y los inicios del protagonista que es Charlie Chin ¿Por qué me encanta esta película? Porque en ella me siento identificado es una película que me he visto por lo menos 30 veces y cada vez que me apetece me la vuelvo a ver y cada vez que me la veo me encuentro cosas nuevas, me encuentro coincidencias nuevas si no te has visto esta película te invito a que lo hagas, es un clásico, es una película icónica una de las cosas que más me gusta de esta película es el comienzo cuando vemos a Charlie Chin llegar en el metro subterráneo en Nueva York apretado entre cientos de personas leyendo el periódico intentando leer las noticias económicas ese era yo, sino que yo no iba a trabajar en el metro, sino que yo iba en autobús ver a Charlie Chin apretado entre toda esa gente con traje y corbata un poco sudando, después entrando al edificio, entra en el ascensor y otra vez apretado entre ese montón de gente intentando leer las noticias después cuando él entra a la oficina y la recepcionista lo saluda con una gran sonrisa y él también la saluda de una manera en la cual se siente que está feliz que es el sitio donde él quiere estar, que está aprendiendo, que está haciendo algo que quiere hacer porque así era yo, ese era mi día a día, o sea, era completamente igual, mis inicios eran igual o sea, cuando tú comienzas en bolsa particularmente, cuando uno comienza como corredor de bolsa por ejemplo, en mi caso yo comencé sin tener un duro, o yo comencé sin pertenecer a una familia que fuera poderosa económicamente, o yo comencé sin tener referencias de gente importante yo era un aparecido, y Charlie Chin también era un aparecido él era el hijo de un mecánico de aviones, de una aerolínea entonces en eso, en sus comienzos yo me siento identificado otro de los apartes de la película con lo que yo me siento identificado es cuando él comienza a buscar clientes, cuando él comienza cuando uno comienza en el negocio bursátil como corredor de bolsa generalmente uno no tiene un portafolio de clientes, uno no tiene clientes uno no tiene un listado de clientes y él era mirando los monitores, mirando las pantallas y viendo a ver qué hacía, viendo a ver cómo facturaba cómo empezaba a tener clientela para ganar más comisiones y para hacer realidad lo que él quería lograr también cuando el jefe le dice que tiene que ponerse las pilas que tiene que salir a buscar clientes que menos mal que si yo fuera tú y gracias a Dios no lo soy cuando él le dice eso, a mí me da risa porque a mí me pasó igual cuando comienzas no tienes clientes y tú te la pasas todo el día pensando ¿dónde encuentro los clientes? ¿cómo los busco? ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿a quién le pregunto? ¿qué vamos a hacer? ¿será que me van a echar? cuando yo comencé era exactamente igual sobre todo cuando trabajé como corredor de bolsa esa parte me gusta mucho porque lógicamente yo la viví yo la sentí, yo estuve allí y yo sé lo que se siente cuando no estás cumpliendo las metas cuando estás en la cuerda floja cuando realmente estás en el sitio donde quieres estar pero no sabes si te van a echar, no sabes cuánto vas a durar también recuerdo muy bien la escena de esta película cuando él por fin casa a Michael Douglas Michael Douglas hace el papel de Gordon Jekko un gran capitalista, un gran inversionista una persona que se dedicaba a la especulación bursátil y a la especulación corporativa se dedicaba al espionaje corporativo con el objetivo de hacer especulación en bolsa cuando él caza a Gordon Jekko que era su cliente más grande que era su prospecto más grande él se mostró eufórico él se mostró feliz porque él sabía que iba a despegar yo recuerdo cuando yo encontré a mi primer cliente era un cliente de mucho dinero era un cliente de mucho capital era un cliente con mucha experiencia la única diferencia era que mi cliente tenía y hacía negocios legales era una persona que era ética en su trabajo era una persona con grandes valores morales era una persona que no intentaba ganar beneficios a costa de otras personas o haciéndole daño a otras personas pero además ese primer cliente que era mi primer cliente más grande hasta ese momento ese primer cliente fue mi gran mentor fue la persona que me empezó a dar consejos pero consejos que valían oro fue la persona que me puso en el camino fue la persona que me mostró el camino fue la persona que me dijo qué hacer fue la persona que me dijo lo que no debía hacer fue la persona que me dijo de lo que me debía cuidar fue la persona que me dijo de lo que me debía apartar Al contrario de lo que ocurre en la película, en la película, Gordon Jekyll mete a Charlie Chin en cosas indebidas, mete a Charlie Chin en cosas poco éticas, mete a Charlie Chin en una situación en la que las cosas solo podían ir a peor. Porque después de mentir la primera vez, la segunda mentira tiene que ser más grande, la tercera más grande y la cuarta más grande. Cuando hacemos cosas malas para tapar la primera, la segunda tiene que ser más grande para taparla. La tercera cosa mala tiene que ser más grande que la segunda para taparla y etcétera hasta que nos vamos al hoyo, hasta que nos meten en prisión. Al contrario de lo que le ocurrió a Charlie Chin en Wall Street, mi primer cliente poderoso, mi primer cliente rico, fue también mi primer gran mentor porque me puso en el camino, me dijo de qué me debía cuidar, me dijo de qué me debía alejar, me dijo lo que tenía que aprender, me mostró el camino. Realmente fue como una luz. Cuando Charlie Chin conoce a Gordon Jekyll, esa cara de felicidad fue la misma que yo tuve cuando conocí a mi primer cliente, específicamente a mi primer cliente con verdadero dinero, a mi primer cliente verdaderamente rico. Pero también lo que me gusta de esta película es su similitud con la realidad. Cuando trabajas en bolsa, cuando trabajas con dinero, cuando trabajas en inversiones, cuando trabajas con el trading, te das cuenta de muchos casos, ocurren muchas cosas y ocurren muy rápido. De lo primero que te das cuenta es que el dinero lo que hace es expandir algo que tú ya eras. El dinero lo que hace es acrecentar, lo que hace es amplificar lo que ya éramos. Por ejemplo, si somos personas con débiles valores morales, el dinero lo que hace es amplificar ese aspecto de tu personalidad. Si eres una persona mala, si eres una persona indecente, si eres un pillo, si eres un ladrón, si eres un delincuente, pues tener dinero lo único que hace es amplificar esos rasgos de tu personalidad. Pero por el contrario, si tú eres una persona decente, si tú eres buena persona, si no le intentas hacer daño a nadie, si lo que quieres es hacerle el bien a otras personas, el dinero lo que hace es amplificar esos rasgos de tu personalidad y lo que te permite ser es un mejor ser humano. Cuando eres malo, el dinero lo que te permite ser es un peor ser humano. Pero cuando eres bueno, cuando en esencia eres bueno, cuando tienes valores, cuando tienes ética, el dinero lo que te permite ser es un mejor ser humano. En el negocio bursátil, el dinero en muchas ocasiones amplifica lo peor de las personas. Y yo conozco en el negocio bursátil muchas personas que se han torcido, muchas personas que se han ido por el mal camino, muchas personas que han hecho cosas poco éticas, muchas personas que han hecho cosas indebidas, muchas personas que han hecho cosas ilegales. ¿Dónde están esas personas? ¿En prisión, bajo tierra o pobres? Escúchame bien, por favor, porque este es el resultado de actuar de forma poco ética, sin valores o de forma ilegal. Las personas que actúan de esa forma, y lo digo por el negocio en el cual yo me he movido los últimos 15 años, las personas que actúan de esa forma están en prisión, están pobres o están bajo tierra. Por el contrario, la gente que supo hacer dinero sin hacerle daño a los demás, de forma ética, con valores, siendo buena gente, de forma positiva, de forma constructiva, actuando dentro de los límites que nos exige la ley, todas esas personas ahora son ricas y son mucho más ricas de cuando yo las conocí, son mucho mejores personas que cuando yo las conocí, han crecido como seres humanos mucho más de cuando yo los conocí, han construido un imperio más grande que cuando yo las conocí. Ellas no están en prisión, no han perdido su fortuna y no están bajo tierra. Esa es la mayor reflexión porque esto es lo que ocurre en el logo de Wall Street. Personas inteligentes, personas que saben cómo moverse en el negocio, personas que saben cómo hacerlo, personas que tienen lo que se necesita para prosperar y terminan en prisión o terminan envueltas en cosas muy turbias o en cosas muy raras. Yo creo que esa es la mejor reflexión de Wall Street. La película de 1987, te la recomiendo ampliamente, es un clásico, es un ícono esta película. Yo me la he visto 30 veces y por lo tanto la recomiendo. Muy bien, esto es todo lo que te quería comentar. Recuerda dejar todos tus comentarios, recuerda decirme cuáles son tus películas las que más te gustan en términos de negocios, de emprendimiento, de inversiones, de trading, de empleo, de estilo de vida corporativo, la que más te gusta, la que te ha dejado una mayor moraleja o te ha dejado la mejor reflexión, con la que más conectas. También recuerda dejarnos todas tus preguntas, todas tus inquietudes. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas, qué es lo que estás aprendiendo, para dónde vas. Me interesa saberlo y lo más pronto posible intentaré responder a todas tus inquietudes. Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!